Hoy te vi con él y te noté un poco seria Tu mirada no revela que por mi te desvelas Yo sé que él no te da lo que esperas Y cuando te le entregas es a mi quien te crea Querer y amar no es lo mismo No estás con él pero sueñas conmigo Querer y amar no es lo mismo No estás con él pero sueñas conmigo Y yo llevo tiempo buscándote No te encontré porque estás con él Y yo no sé más ni qué hacer Porque no tengo tu querer Yo no sé tú qué vas a hacer ¿Me llamas a mí o lo quieres a él? Decídete quién sabe lo bien Porque si no te vas a querer sin ningún querer Recuerdo aquella noche cuando tú me juraste En quererme y amarme y nunca olvidarme Recuerdo aquella noche cuando tú me juraste